Noticia de última hora. Antonio Montero se juega el despido. Críticas a Jorge Javier Vázquez por Rocío Carrasco. Ahí tenéis la situación. María Patiño, que está en brote como el presentador, se han tenido que salir del programa cuando Antonio Montero no ha dicho absolutamente nada. De todas formas, hay que decir que Jorge Javier Vázquez no ha empezado el programa muy teniente, ya que ha tenido que leer una condena de Cayetano Martínez de Irujo. Tenéis toda la información en el canal secundario para saber por qué Jorge Javier ha tenido que leer esta sentencia a todo el público. JDC lo tenéis en la descripción y en la página de inicio del canal. El caso es que Jorge Javier Vázquez sigue fuerte, sigue en plan destroyer y hoy ha tenido para todo el mundo. Para Amador Moedano, para Ortega Cano, que encima les ha concedido una entrevista de 4 minutos a Quique Calleja. Y también para Rosa Benito, la gran afectada del día tras esa querella penal que preparan Rocío Carrasco junto a la productora de la fábrica de la tele. Y según están dando algunas informaciones, la propia cadena Telecinco. La cosa se ha puesto mala para Rosa Benito, pero eso no justifica los ataques de Jorge Javier Vázquez. En el que, bueno, pues sí es verdad, si yo lo he dicho muchas veces, Rosa Benito se ha contradicho muchas veces a lo largo del tiempo. Pero eso no es obice para, como digo, esos ataques, estás desfenestrada, no eres nadie. En fin, Jorge Javier Vázquez, como se ha llevado el aplauso del público, pero con algunos colaboradores callados, como era el caso de Marta López y del propio Antonio Montero, que ha sido el que ha cobrado. Antonio Montero le han preguntado, ¿y no crees esto, Antonio Montero? Es que claro, es que ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y el otro, no, yo no digo nada, yo solo digo que si nos sacaran la hemeroteca a todos, pues todos tendríamos mucho que callar. Zasca, qué bien ha hablado Antonio Montero, pero claro, esto supone responderle al presentador. Y eso, pues como que no le hace mucha gracia. No, 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 pero ¿por qué te empeñas? ¿Pero por qué? Pero si no ha dicho nada, pero si no ha dicho nada. No, Jorge Javier Vázquez está, como digo, en un modo dictador, en un modo prácticamente no deja hablar a Adela González, que se tiene que conformar en dar paso a vídeo, y la verdad es que yo tampoco lo entiendo. No sé si quieren recuperar la audiencia perdida, sí, pero lo que crea es una incomodidad y un mal gusto en el espectador. Yo no puedo defenderlo de Rosa Benito, sinceramente. Yo creo que es una acusación bastante grave la que ha hecho. Tampoco creo que Rocío Carrasco tenga que llevar a su tía a esos términos, a un juzgado, porque yo estoy seguro de que va a pedir perdón. Y de hecho ya hay medios que están publicando que se está preparando una rectificación. Pero claro, aquí ha brotado todo el mundo. María Patiño, es que tú siempre estás tocando las narices. ¿Pero qué está tocando las narices? Por tener una opinión contraria, porque él a lo mejor tiene buena relación con Rosa Benito. Es que ya hay cositas que no compramos por mucho que nos digan. Y la verdad es que si quieren arremeter contra Rosa Benito, tenían el vídeo. El vídeo la dejaba fatal. Era un vídeo de hemeroteca. Y yo creo que no había necesidad de ensañarse ni de posicionar al resto de colaboradores a favor del presentador y de su discurso. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que estoy muy lejos de las opiniones en general que pueda tener Antonio Montero. Pero bueno, en este tema sí es verdad que estoy un poquito más de acuerdo. Y sobre todo que haya libertad de expresión para que cada colaborador diga lo que sea. Antonio Montero se ha vuelto a callar toda la tarde porque sabe que si habla, cobra. No puede decir absolutamente nada. Y luego se quejarán de la audiencia. Pero el papel de provocador que hace el periodista a mí me parece que es uno de los talismanes en los que se deberían agradecer que estuviera ahí para Sálvame. Porque precisamente el hecho de que unos opinen una cosa y otros opinen otra es lo que da un poco de vida a un programa de televisión. No el pensamiento único. Un saludo desde aquí, Antonio Montero. Y nada más. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Pero yo creo que es que no. Es que no me gusta cómo se trata a la gente. Y que una persona ya ciertamente mayor, vamos a decir como Antonio Montero, con su experiencia, tenga que callarse ante tales ataques del presentador Jorge Javier Vázquez. Como digo, vuestras opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y arriba a la derecha tenéis el canal secundario JDC con otras historias interesantes como la condena que ha tenido que leer Jorge Javier Vázquez al programa Sálvame y a Kiko Hernández. Os dejo con más vídeos. Gracias por estar ahí.